Los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU guardaron un minuto de silencio en honor a las 22 personas que perdieron la vida en el atentado ocurrido la noche de lunes en la ciudad inglesa de Manchester. Antes de iniciar una sesión sobre Medio Oriente, los representantes permanentes de los 15 países que conforman el Consejo de Seguridad se pusieron de pie a fin de rendir homenaje a las víctimas y a sus familias. Por su parte, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condenó de manera enérgica el atentado, además de que expresó sus condolencias y solidaridad con el gobierno del Reino Unido. También dijo que desea que los heridos se recuperen de forma completa y rápida. Guterres añadió que espera que los responsables de esta injustificable violencia sean llevados ante la justicia rápidamente. Notimex.